¿Cómo recuerdo esa final del mundo con el Liverpool que ganamos? El partido significaba darle un poco de respiro al alma de las madres que habían perdido a sus hijos en esa guerra. Seguramente no lo íbamos a poder recuperar, pero por lo menos era calmar un poco ese dolor, que seguramente existirá hasta el día de hoy. En lo deportivo, lo trajimos a nuestro juego, jugamos de manera pausada, tranquila, no jugamos el mejor partido de nuestras vidas, pero logramos ganarle a uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor en ese momento. Así que lo recuerdo con muchísima felicidad, son 39 años de esa conquista, creo la última gran conquista de Independiente a nivel internacional y por eso seguimos siendo el rey de copas. Gracias por ver el video.